Vuelvo a tus brazos cada día, pues ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a estar junto a tus heridas, pues ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar Hoy una vez más y se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor Si se me olvida, estar siempre junto a ti y se me va la vida Si tu calor no abriga, mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor, ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta solo un día, dejo de ser tu corazón y se me va la vida Vuelvo a esta soledad del alma, donde no hay nada que se interponga entre tú y yo Vuelvo a estar frente a tu mirada, entre el alma, hasta ocultarse el sol Y ya no necesito más, cuando sé que tú estás a mi lado, puedo respirar Hoy una vez más y se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor Si se me olvida, estar siempre junto a ti y se me va la vida Si tu calor no abriga, mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor, ya no puedo vivir sin tu amor Pues me basta solo un día, lejos de tu corazón y se me va la vida Y se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu amor Si se me olvida, estar siempre junto a ti Si se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu corazón y se me va la vida Mi frío corazón que ayer moría, lleno de dolor, ya no puedo vivir sin tu amor Si se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu corazón y se me va la vida Y se me va la vida, si solamente un día me alejo de tu corazón y se me va la vida ¡Gracias! ¡Gracias!